La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en voz de Marta Hurtado, portavoz de la OVACNUD, dijo que se encuentran preocupados ante las próximas elecciones nacionales en Nicaragua que se desarrollarán en noviembre próximo. La preocupación surge a raíz de los últimos acontecimientos. Según la portavoz, las elecciones se están alejando de ser libres y creíbles. Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se están alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos y periodistas independientes. La declaración de la portavoz hace referencia a las reformas electorales aprobadas por la bancada sandinista, la cancelación de personerías jurídicas de partidos políticos, el allanamiento a medios de comunicación y las investigaciones de supuesto lavado de dinero contra Cristiana Chamorro. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de mayo una reforma electoral que no atendía las demandas de la oposición y la sociedad civil, al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales. En las últimas dos semanas las autoridades han disuelto dos partidos políticos y además han iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial. Estos actos no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los votantes a elegir a las candidaturas de su elección. Además, hacen un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese el hostigamiento, incluso el hostigamiento judicial en contra de miembros de la oposición y periodistas. Asimismo, instaron a las autoridades a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo, donde la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación que restringe los derechos humanos. Pedimos a las autoridades que enmienden la ley electoral y que garanticen plenamente el disfrute de las libertades de información, expresión, reunión y asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos aspectos esenciales si se quieren celebrar unas elecciones libres y creíbles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.